Música Estoy al mundo de esta llena Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere solucionar Pero mi orgullo no le deja Porque tengo que aguantar Porque no es triste retenerla No, 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 no No sé quién de los dos será Que se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin reír No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor Yo lo podría resolver No, 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 no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin reír No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Y usted sin ella estoy Que me mata el dolor Y no quiero, no, no No quiero llorar No, 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 no No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor